Amigas y amigos sean bienvenidos aquí a su blog de autos fat racing man Yo soy Franz y me topé en una placeta comercial la nueva Chiray o Cherry Taigo o Tigo 8 Pro Y pues nada dije vamos a hablar un poquito de este producto, vamos a sacar la reseña y pues nada vamos a ver de que se trata Chiray Tigo 8 Pro y 8 Pro Max, vamos a verla Chiray es una de las marcas más nuevas en llegar al mercado mexicano y si mi amigo de Centro o Sudamérica la marca en México se escribe distinto a diferencia de otros países Donde se pronuncia Cherry, hoy nos ofrece una SUV compacta muy amplia perteneciente al segmento C Hablamos de la Chiray Tigo 8 Pro, teniendo unas medidas de 4.72 metros de largo, 1.86 metros de ancho y 1.74 metros de altura Compite contra las más grandes del segmento C, como Volkswagen T1, Honda CR-V, Ford Territory, Nissan X-Trail y Toyota RAV4 El diseño me agrada bastante al exterior, con esta parrilla con brillos adiamantados, en cromo, que propone aún más que MG HS que sería su rival a vencer dentro de las marcas chinas Líneas robustas con un buen balance entre lo citadino y lo aventurero, faros y calaveras con iluminación full LED, rieles en el techo, luces direccionales en espejo, entre otros más Adicionalmente contaremos con cajuera electrónica con manos libres, doble salida de escape, techo panorámico, rines de 18 pulgadas en aluminio y rieles en el techo La motorización me parece lo más interesante, realmente ya que a diferencia del promedio de marca chinas que nos ofrecen motores 1.5 turbo Tigo 8 Pro Max, o 8 Pro, nos ofrece un 4 cilindros 1.6 turbo, que genera 194 caballos de fuerza y 214 libras-pie torque Teniendo uno de los motores más potentes del segmento, dándome aplauso en este apartado Y si, al final hablaremos del motor de la 8 Pro Max Solo espero que tengan buen stock de refacciones y no como las demás marcas chinas que pegan en ese tema Asimismo tendrá caja DCT de 7 velocidades o se hace de doble embrague, muy bien realmente Para los que salgan seguido a carretera lo disfrutarán muy bien Tendremos dos versiones para México, en la versión 8 Pro y dos más para la versión 8 Pro Max La Luxury de $657,900 pesos y la Premium de $702,900 pesos Donde las diferencias eran en el apartado de seguridad principalmente Ya que la Luxury no tiene asistencias ADAS y la Premium sí Y tocando el tema, si vas por la Premium contarás con Advertencia de abandono de carril Alerta de colisión frontal Control velocidad crucero adaptativo Asistente de permanencia de carril Asistente de tráfico pesado Control inteligente de luces altas Frenado autónomo de emergencia Y reconocimiento de señales de tráfico Sin duda alguna no le piden nada a Honda, Toyota o Nissan en ese tema Y si vas por la versión de entrada contarás únicamente con Cámara de reversa 360 grados Alerta de tráfico cruzado Asistente arranque en pendientes Control de estabilidad y de tracción 6 bolsas de aire Anclajes Isofix para las sillas de tus bendiciones Sensores de estacionamiento delanteros y traseros Monitoreo de presión de llantas Y freno de disco en las 4 llantas con ABS y EBD Al interior contaremos con 3 filas de asientos Con capacidad para hasta 7 ocupantes Principalmente 5 adultos y 2 niños en la tercera fila Aunque en ese tamaño de SUV Siempre critico las tercer filas de asiento Ya que son una broma Y pocas veces se utilizan Y es mejor retirarla para tener una cajuela de gran tamaño Los acabados eran en piel sintética Y plástico suaves principalmente Pantalla de info entretenimiento de 12.3 pulgadas Que se funde con el clúster digital de 12.3 pulgadas igualmente Compatible con Apple CarPlay Aire a condición automático de doble zona Con pantalla de 8 pulgadas Volante forrado en piel Ventanas de un solo toque en las 4 puertas Muy bien Asientos con ajuste de altura y profundidad electrónico Puertos USB y 12 volts entre otros más Pero si esa potencia no es suficiente Podrás ir por la Tigo 8 Pro Max Que en esencia es el mismo auto Con el mismo equipamiento Salvo por dos o cuatro extras Como mejor audio y mejor sistema de aire acondicionado Pero lo importante será que cuentan con motores Mucho más potentes De 2.0 litros turbo cargados Que nos otorgarán 250 caballos de fuerza Y 287 libras pie de torque Con opción A all wheel drive Para la versión premium De 823.900 pesos Con la cual podría competir Contra Toyota RAV4 o Subaru Forester Entre comillas Con hasta 6 modos de manejo Y la versión Luxury Pro Max Será de 753.900 pesos Puntos buenos El lujo, seguridad, potencia y confort Puntos negativos Que no llegan con versiones más austeras Más económicas O versiones con dos filas de asientos solamente Puntos positivos de nuevo Creo que es la SUV de origen chino Con mejor propuesta de diseño interior Y la más completa en seguridad Inclusive podría ponerse a la altura De las nuevas X-Trail y CR-V 2023 Hasta superarlas Costo-beneficio ¿Qué les ha parecido el producto? Me encanta Creo que es la primera vez Que me emociono Con un producto chino Bien Creo que De los productos chinos Los que puedo poner ahorita Que he ido a ver He tocado Me he subido Y he visto todo El tema de interiores Es tanto esta Como la Ford Territory La nueva Ford Territory Si es China Muchos no saben que es China Pero es China la Ford Territory Y no es que se fabrica en China Porque obviamente van a decir Ay pues un montón de cosas En el mundo Se fabrican en China Pero los dueños son No Es un producto desarrollado Para el mercado chino Ok De Ford En China Y Ahora lo están vendiendo En uno que otro país Latinoamericano Como dato Esta Ford Territory No se vende en Estados Unidos Allá todavía no integran Esos productos Allá solamente se venden Productos destinados Al mercado americano Los Con otro tipo de lenguajes Ok Nada Pero bueno Bien Territory Aún así Le están metiendo motores EcoBoost de Ford O sea Si es desarrollado por Ford Pero para el mercado chino Por eso digo que es China Y es la primera Esta Latigo 8 Pro Que la veo por dentro Y digo Tiene una calidad De confort y lujo Como la Ford Territory Pero esta lo tiene parejo Lo tiene un poco más superior Mis hermanos Si no es barata No es cara Pero contra lo que ofrece Creo que si te estás viendo Con las versiones caras De Nissan X-Trail Con las versiones tope O intermedias De CR-V De Honda En costo-beneficio Creo que está ganando Esta camioneta Tiene un motor Espectacular Una seguridad impresionante En asistencias hadas Si me hubiera gustado Que al menos Le trajeran 7 bolsas de aire Ideal 8 Pero bueno Viene con 6 Viene con 6 No pasa nada Está bien cumple Pero bueno Recuerdo que hay incluso En el mercado De marcas chinas Que llegan con 4 En las versiones de entrada Y ya le ponen las 6 En las versiones top Porque se me hace una tontería Para el precio que tienen Pero bueno Ya tiene las 6 Tiene un montón de asistencias hadas Espectacular Los motores Chulada 1.6 turbo De más de 190 caballos Desde las versiones de entrada Está perfecto Con eso es suficiente Mis hermanos Pero bueno Dices Tengo presupuesto Quiero ir por más Las 2.0 turbo De las Pro Max Son monstruos 250 caballos Mis hermanos Y el torque El torque está hermoso Y si vas por la versión tope De la Pro Max Tenemos All Wheel Drive El All Wheel Drive Ya no se tenía Casi ningún producto Lo está trayendo Se han ido Oiga Toyota Rafort Tiene Subaru Forester Tiene All Wheel Drive Realmente son pocas En el mercado Las que tienen Honda CRB Anteriormente Nos traían versiones All Wheel Drive Ya no Volkswagen Tiguan También ya quitaron opciones Con All Wheel Drive Ya no se venden así Y pues nada Así que Y en otros mercados Si Casi todas las marcas Tienen opciones All Wheel Drive Hasta CX-5 Tienen All Wheel Drive En otros mercados En México Nunca habido All Wheel Drive Con CX-5 Pero bueno Mis hermanos El producto Bien en tamaño Bien en lujo Confort Bien en seguridad Bien en motor En lenguaje de diseño Me encanta Al interior Al exterior no No es que no me encanten Me refiero a que No se me hace nada especial Afuera Digo Cumple está bonita Casi todas Prácticamente se me hacen bonitas Las SUVs de este segmento No hay SUV fea Solo cada quien puede variar sus gustos Entre una y otra Pero no puedes decir Ah esta está horrible No no Todas son bonitas Nada más que para algunos Una va a ser más hermosa O espectacular que otra Al interior es donde si Hace mucha magia Mis hermanos Con respecto a casi toda la competencia Bien en ese apartado Bien despacio Me hubiera gustado Versiones Dos filas de asiento Nada más Si tienen un cajuelo Pero no Tener esta tercera fila Que prácticamente nadie va a usar Creo que es una de las fallas Donde puede que No ganen más vendas Si hubieran perdido Versiones con dos filas de asientos Que te bajaran unos Veinticinco mil Treinta mil pesos Por no tener la tercera fila de asientos Que en promedio es lo que andan Costando estos asientos Por ejemplo En Volkswagen Tiguan Las versiones con tres filas Sube como veinticinco mil pesos más En las versiones de tres filas de asientos Así que Quítenselas Había traído versiones Dos filas Espectacular Confort Territory Es muy grande Y muchos decían No hay tres filas No necesitas tres filas En ese tamaño de SUVs Realmente Siguen siendo SUVs compactas Las medianas Ya son mucho más grandes Las medianas Simplemente las medianas chicas Es Kia Sorento Y Kia Sorento es más grande Que esta SUV Ya las medianas más grandes Son como Toyota Highlander Mazda X9 Y la próxima en llegar A CX90 Como Honda Pilot Como Volkswagen Teramont Esas son las SUVs Las medianas Y son más grandes Muchos pensarán Que esas son las grandes Y no, no, no Las SUVs grandes son Las full size Y esas son como Suburban de Chevrolet Tahoe de Chevrolet Expedition de Chevrolet Y de Toyota La Toyota Sequoia Productos como esos Son SUVs full size Son más grandes Inmensamente más grandes Pero bueno amigas y amigos Los leo en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Se la comprarían o no se la comprarían? ¿Y cuáles se comprarían? Por otro rango de precios Porque sí No hay versiones austeras Todas vienen muy bien equipadísimas Con buenos acabados Buenas pantallas Buena tecnología Buenos motores No hay versiones tan austeras Como en otras marcas Que sí Puedes acceder al producto Con versiones más económicas Los de los comentarios Suscríbanse Compartan Y activen la campanita Para que cada semana Les llegue la notificación De que hay videíto nuevo Y nos veamos por ahí Yo soy Franz Pásenla excelente Bye bye